Yo no sé O si son esos tambores que resuenan con la tumba O si son esos encerros que yo siento resonar O si no, son los tambores, los encerros y la tumba Que diablos es lo que me pasa y hasta me quieren tumbar Mi cintura con su brinco y mi cuerpo con mis saltos Que no me dejan descansar Ajá, ya sé Ajá, ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Repita bien los tambores que tumba le voy a dar Ajá, ya sé Ajá, ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Ay, mi cintura con su cuerpo que no siento resonar Ajá, ya sé Ajá, ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Oye, mi cuerpo se alborosa cuando siento la tumba Ajá, ya sé Ajá, ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar O si son esos tambores que yo siento resonar Ajá, ya sé Ajá, ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Mi cintura con su brinco Pero mira, guaracha tuve Ajá, ya sé Ajá, ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Oye, la tumba Para gozar Tompa Gozar me voy Tompa Me voy a quedar Tompa A la frica Tompa A Totonú Tompa A Venezuela Tompa A Panamá Tompa Me voy a gozar Tompa Ay, tumba, pero tumba, pero, 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 la tumba sabrosa Tompa Me voy a bailar Tompa Para gozar Tompa Me voy a bailar Tompa Ay, tumba sabrosa Ay, Alberto Cuérenlo Pone, Alberto, pone Ahora sí Ya llegó la tumba, ya llegó Para gozar Ya llegó la tumba, ya llegó Oye, Gonzalo Ya llegó la tumba, ya llegó A Corconú Ya llegó la tumba, ya llegó A Martínez Ya llegó la tumba, ya llegó La Tumba La Tumba La Tumba